Bien, en este video vamos a hablar un poco de lo que es la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, si bien es cierto, no es un concepto o un tema que es específicamente relacionado con un capítulo de física, se lo topa cuando se habla de vectores. Cuando se habla de vectores en tres dimensiones, ya hablamos de lo que es la regla de la mano derecha. Lo que ocurre es que cuando nos explican eso, no nos dicen en qué lo vamos a aplicar. Normalmente la regla de la mano derecha está basada en lo que se define como producto cruz, digamos A cruz B. Entonces si ustedes aplican el producto cruz entre un vector A y un vector B, ustedes van a obtener otro vector C. Es decir, la regla de la mano derecha se la aplica para saber la dirección de ese vector resultante del producto cruz entre dos vectores. De manera específica, cuando hablamos de electromagnetismo, por ejemplo, hablamos de la fuerza magnética, que la fuerza magnética la podemos calcular como carga, velocidad, producto cruz con campo magnético. Velocidad, producto cruz con campo, regla de la mano derecha. También se habla de la fuerza magnética de un alambre conductor, donde se dice que es IL, producto cruz campo. Entonces igual estas dos ecuaciones son relacionadas, simplemente lo que debemos recordar es que la regla de la mano derecha me sirve para determinar la dirección de un vector cuya operación está regida por el producto cruz. Ahora, voy a tratar de explicar en un plano, porque el gráfico va a ser en un plano, cómo se aplica la regla de la mano derecha. Entonces vamos a dibujar aquí un plano. Vamos a decir que ese es un plano. Plano cualquiera. Y voy a dibujar en ese plano, que se encuentra en el espacio, dos vectores, el vector A y el vector B. Entonces vamos a poner aquí el vector A. Y el vector B lo vamos a graficar de color rojo, o de color verde, en esa dirección. B. Entonces si quieren saber quién es A cruz B, se aplica en la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha indica que ubican primero el vector A y cierran la mano hacia el vector B. Entonces A cruz B sería un vector perpendicular a ese plano, pero que se encuentra saliendo. En este caso sería de esta forma. Ese es el vector A cruz B. Es perpendicular tanto a B como a A. Forma 90 grados con ellos. Esto es A cruz B. Regla de la mano derecha, siempre utilizando la mano derecha. Entonces, ubican los dedos principales de la mano derecha, los cuatro dedos, en el vector A y cierran la mano hacia el vector B. Le sale el vector perpendicular a cruz B. Si cierran B cruz A, entonces primero se dirigen hacia B, cierran la mano hacia A y el vector perpendicular, en este caso, vendría a ser en dirección contraria. Por ejemplo, el vector B cruz A debería estar en esta dirección. Sería B cruz A. Tiene la misma magnitud, pero tiene dirección contraria. Ahora, para darse cuenta un poco mejor sobre lo que estamos hablando, vamos a graficar el vector fuerza magnética a partir de cargas que se están moviendo con una determinada velocidad. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí un campo. Campo magnético. Vamos a decir que este es el campo magnético B. Tal como lo vemos ahí. Si estoy dibujando cruz, significa que el campo magnético está ingresando al plano. Se encuentra ingresando al plano. Campo magnético. Y vamos a dibujar una partícula que va a ingresar a este campo. Vamos a poner una partícula aquí de carga positiva y que lleva una velocidad B hacia allá. Entonces, partiendo de la definición. La definición decía que la fuerza magnética es velocidad cruz campo. Velocidad cruz campo. Se de acuerdo a eso. La velocidad va hacia la derecha. Sería hacia allá. El campo magnético va hacia adentro. Velocidad cruz campo. La regla de la mano derecha indicaría que la fuerza magnética aquí debe aparecer hacia arriba del plano. Velocidad, producto cruz con campo. La fuerza magnética hacia arriba. Y bueno, si tengo velocidad perpendicular a la aceleración, lo que va a hacer es que produzca un movimiento circular. La trayectoria circular. Entonces, velocidad, producto cruz con campo. La fuerza magnética estaría en esa dirección. Bueno, ¿y qué pasa si la velocidad de la... Ahora la partícula se encuentra ingresando en esta región? Esta es positiva. Velocidad hacia allá. Si la velocidad va hacia allá, ingresando, producto cruz con campo, cierran la mano hacia adentro del plano. La fuerza magnética aparecería en esta dirección. Fuerza magnética y como tienen velocidad perpendicular a una aceleración, la trayectoria vendría a ser algo como esta. ¿Qué pasa si el campo magnético no se encuentra ingresando al plano, sino que se encuentra saliendo? Entonces, vamos a dibujar un campo magnético aquí. Una región donde haya campo magnético. Puntos. Entonces, si significa puntos, significa que el campo está saliendo del plano. Está viendo las puntas de los vectores. Y nosotros pondríamos, por ejemplo, aquí una carga. Positiva con velocidad B hacia allá. Si aplican la regla de la mano derecha, sería velocidad que va hacia allá, producto cruz con campo que va hacia arriba. Velocidad, producto cruz con campo. La fuerza magnética, obligatoriamente, de esta carga, aplicada en esta carga, sería en esta dirección. Velocidad, producto cruz con campo. Y si tienen una velocidad, una velocidad perpendicular a una aceleración, la trayectoria circular sería algo como esto. Ahora, ¿qué pasa si la carga es negativa? Bueno, si la carga es negativa, lo único que cambia es que si aquí la fuerza iba hacia allá, si la carga es negativa, simplemente le ponen en dirección contraria. Lo mismo en los de acá. Si la carga fuera negativa, F iría en dirección contraria. Si la carga es negativa, F iría en dirección contraria. Pero siempre aplicando la regla de la mano derecha. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de que tenemos un campo magnético de esta forma? Campo magnético. Y viene una carga en esta dirección. Carga positiva. Y el vector de velocidad está así. Entonces, sobre esa carga, aplicando la regla de la mano derecha, ustedes pueden hacer el experimento que haría velocidad producto cruz con campo. La velocidad viene en esta dirección. Producto cruz con campo cerraría la mano en la dirección del campo. Velocidad producto cruz con campo. La fuerza magnética sobre esta carga estaría saliendo. Es decir, si ustedes grafican la fuerza sobre la carga, deberían graficar algo como esto. Un punto. Esa es la fuerza magnética. Estaría trayendo la partícula hacia donde estamos nosotros. Saliendo del plano, en este caso. ¿Qué pasaría si la partícula se mueve en esta dirección? Aquí tengo la carga positiva y va en esta dirección. ¿Hacia dónde iría la fuerza magnética? Veamos. La velocidad va hacia allá. El campo también va hacia allá. No pueden cerrar la mano aplicando la regla de la mano derecha. Y por lo tanto, lo que concluiríamos es que en esta situación la fuerza magnética es cero. Siempre que la velocidad esté en la misma dirección que el campo, la fuerza magnética va a ser cero. Y si está en dirección contraria, también la fuerza magnética va a ser cero. En todo caso, eso es lo que puedo explicar en cuanto a la regla de la mano derecha. Es una aplicación en electromagnetismo. Generalmente para determinar vectores perpendiculares al plano donde se encuentran moviendo las partículas. Si tienen alguna pregunta, lo ponen en los comentarios. Eso haría todo por los videos de esta semana. Espero continuar nuevamente subiendo videos. Gracias.